¡Súpera! 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 Se llora su perito Me dijo que fuera al pozo Y yo le dije que no Porque no tiene reboso Pica, 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 perica Pica, pica, pica la pera Pica, pica en la pera Pica, pica, perica, pica, pica, pica la mano Señora, su periquito, le dijo que fuera al pozo Y yo le dije que no, porque no tenía rebozo Pica, 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 perica, pica, pica, pica la pera Pica, 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 perica, pica, pica, pica la mano Señora, su periquito Le dijo que fuera al río Y yo le dije que no, porque tenía mucho frío Pica, 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 perica, pica, pica, pica la pera Pica, 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 perica, pica, pica, pica la mano Pica, 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 pica la mano Pica, 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 p